Si por algo me gusta la vida es porque está plagada de esquinas y porque detrás de cada esquina hay un ápice de aire que aún no he respirado, hay reversos de hojas que aún no he escrito o páginas de libros que no he leído, hay cuerpos que no he contemplado a desnudos o niños que aún no he visto crecer. Si por algo me gusta la vida es por ese instante que tanto se resiste a ser eterno, o porque siempre habrá un noarrón gris sobre mi cabeza ocultando un azul infinito, o tal vez porque cuando menos me lo espere alguien está a punto de decirme, amor mío. Por eso, por los sueños que no he soñado, los pasos que no he dado y los besos que no he recibido, vivir me parece un tentador pecado. La vida es un inmenso escenario cuyo telón está a punto de alzarse.